Continuamos con más noticias en esta noche de jueves. Una unidad especial va a investigar actos de corrupción en el Ministerio de Salud. Investigadores del Ministerio Público y la CICIG se instalarán en el Ministerio de Salud para evitar que se cometan actos de corrupción en los procesos administrativos de la segunda cartera con más presupuesto asignado. Cuando hablamos de salud, la corrupción es sinónimo de muertes. Y es ahora que podemos tener una unidad que se instalará dentro del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene toda la disposición y todo el compromiso para proveer la información que se nos requiera y para poder ir identificando posibles casos de corrupción que puedan llegar a ser casos jurídicos. Desde una unidad investigativa integrada por el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la CICIG se investigarán actos de corrupción y a donde podrán llegar denuncias de anomalías. Así como proponer la formulación de medidas que prevengan nuevos actos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública. Además de fiscalizar a la actual administración, la unidad fiscalizará las gestiones anteriores de la cartera de salud. La fiscal general no confirmó, pero tampoco descartó que se estén desarrollando investigaciones en contra de las autoridades anteriores. La unidad tendrá un espacio físico en las instalaciones del Ministerio de Salud, donde se asignarán investigadores del MP y la CICIG, así como 10 auditores de la Contraloría de Cuentas. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Juan Carlos Pérez. Y los diputados, Carlos López de la UNE y José García de Líder, no asistieron al Congreso. Ayer perdieron su inmunidad y ahora podrán ser investigados por el Ministerio Público. A López se le acusa por el caso de plazas fantasma. Eduardo Ramiro de Mata asumirá como segundo vicepresidente en un proceso de antejuicio por violencia contra la mujer. Al ser consultado, evadió a la prensa. Esa es cuestión de juzgados, no es mío. Es que se tergiversa. Sí, pero no tengo nada que ver, perdón. Sí, no tenga pena. El resultado ya está no afectaría lo de la Junta Directiva. No sabría contestarle, señor. Diputados, se dice que... Diputados nos pueden permitir un minuto. Solo nos podría regalar un minuto. Diputados, sin embargo, nos dicen que no... Pero, Cristina, no tenga pena. Lo hemos ido a buscar. Lo hemos ido a buscar. Disculpen. Y la presidenta de China, Taiwán, acudió al Congreso, en donde participó en una sesión solemne con este evento. Los diputados agradecieron el apoyo de Taiwán y, por supuesto, el apoyo que le ha brindado Guatemala. Recientemente, ese país donó cámaras de televisión y otras herramientas para el canal del Congreso, el Canal 9. El presidente Mario Taracena aseguró que este equipo ayudará a transmitir sesiones y citaciones en el Congreso para que la población se entere de lo que están haciendo los diputados. La chef guatemalteca Mircini Moliviatis presentó la cuarta temporada de Desafío Culinario que se estrenará este domingo 15 de enero a las 8 y media de la noche aquí en Guatevisión. El domingo 15 de enero se estrenará la cuarta temporada de Desafío Culinario a las 8 y media por Guatevisión. Dicho programa es conducido por la chef guatemalteca Mircini Moliviatis, donde dará a conocer el compromiso y la labor de los guardianes de la gastronomía local. Esta cuarta temporada viene cargada de mucha historia guatemalteca. Hicimos uno de los objetivos más grandes de Desafío Culinario es dar a conocer a esos verdaderos guardianes de la gastronomía que tiene Guatemala, que son las personas que tienen latente nuestras tradiciones. El desafío contará con la participación de 16 jóvenes entre las edades de 19 a 39 años, que provienen de diferentes departamentos de Guatemala. Pues la verdad me siento muy emocionado, creo que es una oportunidad bastante grande que se está dando ahorita, por lo menos en mi parte, en mi vida. Creo que en esta oportunidad yo puedo demostrar todo lo que yo tengo directamente para poderlo transmitir. La cocina guatemalteca es algo que me encanta, la verdad creo que he llegado a un lugar en el cual me he sentido bastante completo, especialmente en lo que es la parte de gastronomía. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Bayron Secaida. Electro Oral, el suero oral para todos, presenta. Iniciamos con el deporte internacional en donde de forma dramática el Real Madrid rescató un resultado que le permite imponer una nueva marca de imbatibilidad en el fútbol español, luego del empate a tres ante el Sevilla en la Copa del Rey. El jugador madridista Danilo adelantó al Sevilla al marcar de cabeza en su propia meta, apenas a los 10 minutos del encuentro. Posteriormente apareció Marco Asensio, quien decretó el empate de las acciones al minuto 48. El Sevilla no se dio por vencido y nuevamente se puso un ventaja en el marcador, con gol de Esteban Jovetic al minuto 54. Para sorpresa, Merengue llegó el tercero y esta fue obra de Vicente Iborra al minuto 76, aprovechando un balón que dejó suelto el portero Kiko Casillas. Sergio Ramos descontó con una vistosa definición de tiro de penal al minuto 82. Y cuando el partido se jugaba en tiempo reposición, apareció el francés Caim Benzema para decretar el empate definitivo al minuto 92. El Real Madrid impuso una nueva marca de 40 partidos sin perder. En otros resultados de la jornada, el Celta volvió a derrotar al Valencia, ahora 2 a 1, y ratificó su boleto para la siguiente ronda. Al minuto 61, Giuseppe Rossi abrió el marcador para los locales con un fuerte disparo desde fuera del área. El empate del Valencia llegó transitoriamente por intermedio de Vinicius Araujo al minuto 63. El gol de la victoria a favor de Pione Sisto de tiro libre al minuto 93, aunque con toco a la complicidad del portero valenciano. Y los clasificados a los cuartos de final son Atlético de Madrid, Barcelona, Real Sociedad, a la vez Alcorcón, Real Madrid, Celta y Eibar. El sorteo será este viernes a las 5 de la mañana. Y en la Copa Italiana de Fútbol, el Milan derrotó al Torino y clasificó a los cuartos de final, donde tendrá un rival de respeto. El Torino se puso en ventaja en el marcador con gol de Andrea Villotti, al ganarle el mano a mano a Gianluigi Donnarumma. Cuatro minutos bastaron para que el Milan empatara y le diera la vuelta al marcador. El primero vía es del dobaco a Jurán Cuca, al minuto 61. Y el sello al boleto fue obra del español Suso, al 64. Ahora el Milan se enfrentará a la Juventus la próxima semana. Las llaves de cuarto de final en la Copa Italia se jugarán así. El martes Inter de Milán versus Bolonia, el miércoles Sausolo ante el Cesena, además el Lazio frente al Genova y el jueves la Roma ante el Sampdoria. De esta manera nosotros concluimos la información deportiva por esta noche. Soy Sara Guerrero y los espero nuevamente mañana. Hacemos la pausa, volvemos, quédese porque tenemos más noticias. Un operativo desarticula a una banda criminal que aterrorizaba a los vecinos de Chimaltenango. Con eso regresamos. ¡Suscríbete al canal!